La violencia en todas sus manifestaciones es condenable, sin duda, pero hay grupos humanos más vulnerables que otros y allí entra un porcentaje muy importante de las personas adultas mayores. Por lo regular, cuando se escucha la palabra violencia, imaginamos golpes, heridas, fracturas, daño corporal. Sí, la violencia física se ejerce contra personas adultas mayores y en el caso de la Ciudad de México tenemos hasta una fiscalía especializada para hacer denuncias. En este caso, la violencia física, la mayoría de los hombres son los agresores. Pero existe otro tipo de violencia menos visible que se clasifica como violencia psicológica y consiste en generar angustia, amenazas, dolor emocional, hacer decir cosas que denigran a la persona, que la descalifican, que vulnera su autoestima. Y aquí las mujeres nos llevamos el primer lugar en violencia psicológica. Existen otros tipos de maltrato, el sexual, por ejemplo, cuando se realizan tocamientos no autorizados, cuando no se respeta su intimidad, cuando se agrede su cuerpo, cuando los desnudamos sin su consentimiento, cuando ellos tienen la capacidad para hacerlo. Otra, la llamada violencia patrimonial, que es el despojo de los bienes, propiedades y o ahorros de una persona adulta mayor. Les venden sus casas con engaños o los invaden con el pretexto de que ya no están aptos para ejercer el control. La negligencia también es maltrato. Ese acto que amenaza la salud o la seguridad de un anciano o de una anciana. Se incluyen las deficiencias en la provisión de alimentos, medicamentos, todo lo que esa persona necesita para estar bien. Y sin duda, el abandono cabe en esta lista. Dejar sin asistencia a esa persona que ahora nos necesita, que no está en condiciones de valerse por sí misma u olvidarla en algún hospital o en un asilo sin volver por ella jamás. También es violencia. No todas las personas adultas mayores saben que tienen derechos y otras, aunque lo sepan, si son víctimas de abuso o violencia, lo callan por miedo. Los principales agresores, dicen los que estudian este tema, están dentro de la misma familia, en primer lugar, y después en las personas que los cuidan. Las razones detrás del maltrato son múltiples y en su gran mayoría se pueden prevenir. A ese tema volveremos en otra ocasión.